Música Seguimos en vivo en este lunes 12 de agosto con todas las repercusiones que nos han dejado las elecciones primarias que vivimos en el día de ayer y les prometimos que íbamos a hacer un análisis exhaustivo con un especialista que ya está a mi lado. Le damos la bienvenida a Darío Gramajo. Muchas gracias por haber venido. No, gracias por la invitación y bueno. Bueno, estábamos esperando que un licenciado en ciencia política nos pueda cantar la posta, ¿no? Porque estamos sorprendidos por los resultados que han arrojado ayer las elecciones. Además, por la actitud con la que se han vivido estos pasos 2019, porque pareciera que se ha adelantado el tiempo y ya lo estamos viviendo como las elecciones generales. ¿Es así? Sí, bueno, dos cosas. Primero, por ahí la dificultad que tenemos los cientistas sociales es el tema de predecir. Y cuando por ahí hay cierta información que es reservada, cierta información que no circula tanto, bueno, suceden estas cuestiones que, si bien había como una tendencia a que se sabía que el voto a Fernández Fernández iba a ser superior a la segunda fórmula encabezada por el oficialismo por Macri, bueno, no creo que haya habido muchos sondeos que hayan tomado luz pública que refirieran a esta diferencia. Yo creo que hemos tenido algunas discusiones con algunos colegas y algunos colegas docentes acerca de las bondades de la PASO y hemos charlado en otra oportunidad con eso sobre ese tema y lo que planteábamos es que, bueno, las PASO son una cuestión histórica y realmente importante, digo en términos institucionales, si es lo que se pretende defender o entiendo que tienen que ser modificadas, que tienen que ser repensadas, pero fíjense si será tan importante que han quedado, por lo menos, no recuerdo bien el número, pero cuatro o cinco fuerzas fuera de la competencia por la carrera presidencial. Además aquí se definen lo que son los diputados, se entraron en el cuarto oscuro ayer, vieron que había listas que tenían dos o tres opciones para diputados nacionales, digo, partidos importantes junto por el cambio, digamos, de colisiones importantes. También se definen las cuestiones de la financiación de los partidos, de la participación en los espacios audiovisuales, que es realmente importante, eso que por ahí nos llega hasta cansar, pero digamos, yo creo que es una herramienta de la democracia. Con esto digo, repensando las PASO son un elemento importante, y lo que hay que defender es la democracia, sí, pero también el ejercicio de la democracia. Y me parece que ahí tenemos que concentrarnos. Y el ejercicio de la democracia implica múltiples cuestiones, ya desde la cuestión institucional, ya desde lo formal, ya desde lo político, pero también en el ejercicio de una relación democrática con las otras personas, que me parece que es central y que me parece que es lo que se ha roto este tejido social en estos últimos años, adelantando ya alguna opinión, digamos, ¿no? Sí, más allá de que en algún momento se dudó si suspenderlas o no, si esto sería una mera encuesta a nivel nacional, específicamente, obviamente, porque se esperaba la participación de los ciudadanos, pero realmente ayer lo que se vivió en las urnas, yo tuve la posibilidad de estar ahí como autoría de mesa, ¿no? Ver que la gente iba realmente con ganas de votar, necesitaba expresar su opinión a través del voto y, de hecho, se vio reflejado en el número con casi un 80% de participación. Por eso es tan importante que se defiendan estas instancias, ¿no? Sí, yo creo que todo lo que tenga que ver con reivindicaciones de derechos hay que construirlas. Entonces, insisto, creo que hay que tener en cuenta las modificaciones que pueden tener a lo largo del tiempo. Yo soy de los que creen que las instituciones son importantes, pero más que nada son los movimientos que instituyen derechos, que instituyen procesos políticos, lo realmente importante, porque es ahí donde se juega lo esencial, lo real, lo cotidiano de la democracia. Porque un país puede ser muy democrático, pero en sus relaciones, en sus vínculos entre ciudadanos, nosotros mismos, podemos tener ahí un germen que no es del todo democrático, digamos. Yo insisto, por ahí muchas veces se largan como especies de bombas, en el sentido figurado, obviamente, al público, para que esas bombas sean medidas. Cuando largaron el tema del espacio, ya legalmente no se podía hacer nada. Pero lo que hicieron, porque tenés que tener unos 90 días que las convoque el Ejecutivo, bueno, hay toda una reglamentación y demás, no se podía hacer absolutamente nada para no hacerlas, porque estaría faltando una cuestión de la República, digamos, de las instituciones. Pero, sin embargo, se largó, a mi criterio, se largó ese sondeo de opinión, si se quiere, sobre la pertinencia o no de las PASO, para deslegitimar las PASO. Porque, evidentemente, hay información con la que ya se ha contado que nosotros no habíamos accedido. Entonces, digo, sabremos, creo que tenemos que ir aprendiendo que las encuestadoras por ahí son complejas, son pocas las encuestas que tienen fiabilidad, porque, bueno, las encuestas muchas veces son pagadas por las mismas personas que las encargan, y por lo generalmente pasan dos encuestas. Bueno, por ahí hay que conocer un poco más el mecánico, pero es lo que se sabe, digamos. Yo insisto con esto, hay que desarrollar la capacidad ciudadana para ver qué es lo que está detrás de lo que se larga el conocimiento público. Hay que ser bastante incisivo en eso, hay que educarnos en ese ejercicio de la democracia, y los medios de comunicación tienen un rol importante, evidentemente, no son definitivos, evidentemente, esto ha nombrado algo que no es definitivo, porque los medios daban como ganador a Macri, o en todo caso, con cuatro o cinco puntos de diferencia, evidentemente, no fue lo que sucedió ayer. Pero, sin embargo, hay que leer a contrapelo, ¿sí? Y eso es un ejercicio democrático, de ciudadanía democrática. Darío, y hablando ahora de este día después de las elecciones, cuando ya conocemos los resultados, cuando sabemos que algunas fórmulas han quedado afuera, ¿ahora arranca el movimiento de generar alianzas de aquellas personas que quedaron fuera, digamos, de juego para ser candidatos, pasarle votos a un candidato más fuerte que todavía está en competencia? Sí, yo creo que, bueno, que también son parte de las estrategias, los juegos de la democracia. A mí, sinceramente, yo creo, vamos a suponer que lo he escuchado mal, pero sí me sorprendió lo que dijo hoy Pichetto, espero no estar diciendo algo equivocado y que no lo haya... Pero dijo, no, que el presidente Macri se va a comunicar con los otros candidatos. No entiendo cuál es el objeto de esa comunicación, porque se supone que los otros candidatos van a competir en las mismas condiciones en las elecciones. Quiero entender que se refería a los dos candidatos que han quedado afuera, por eso el peso y la necesidad de las palabras. Si no estaríamos incurriendo en algo que a mi criterio estaría en los bordes de la democracia. De hecho, ya sé qué haría hacer, proscribir, bueno, proscribir es un tanto fuerte, digamos, ralentizar la presentación de algunas listas que podían quitar votos de algunos actores. Digo, son todos juegos de la democracia y los juegos, hay juegos que están buenos y hay otros juegos que son peligrosos. Y por eso yo insto a que nos formemos, a que veamos cuáles son esos juegos en los cuales nos quieren meter y en los cuales también muchas veces nosotros nos metemos sin pensarlo. Insisto con esto, la democracia no es algo que está en el Estado, es el Estado, pero también es el ciudadano. Y la formación del ciudadano implica muchas veces estar atento a estas cosas que van pasando solapadas por atrás. Intentar leer, intentar conversar, no siempre tiene que ser conversar solamente con los amigos, con los amigos políticos, digo, sino también tiene que ser conversar con todas las personas. Porque definitivamente lo que hay que bajar es el nivel de virulencia, que me parece que se ha desarrollado, creo yo, más asentado de una parte que de otra. Y también tener en cuenta que la democracia no es solamente la representación de las mayorías, sino también la garantía de los derechos de las minorías, que eso a mí me parece central. Con estas actitudes de estar viendo el desentramado de las elecciones en este caso, ¿cómo ves la actitud de nuestro gobernador, Juan Schiaretti, que en un primer momento se mantuvo al margen, no se alió con ninguno de los candidatos a presidente y hoy dice que no estuvo tan bien, que fuera tan neutral, que tal vez le jugó en contra al momento de presentar esta lista corta para diputados? Bueno, sinceramente no escuché las declaraciones que hizo ahora el gobernador. Lo que sí puedo decir es que nadie es neutral, incluso cuando está diciendo que es neutral. Hace un tiempo habíamos conversado acerca de que, bueno, esta supuesta corrida para que se diera un juego político, habíamos tratado de pensar que realmente iba a dejar afuera a Córdoba de una discusión que es mucho más amplia, que es una discusión que se está tratando de construir, por lo menos lo que querían hacer las fórmulas de Fernández-Fernández, que era construir un conglomerado, una alianza de fuerzas a nivel nacional. Se suponía que al ser del mismo signo político, esto, bueno, cada uno tiene sus interpretaciones, sería más permeable es que Arendt a fomentar algún tipo de alianzas con Fernández. También dijimos en algún momento que lo que él estaba haciendo con supuesta neutralidad era posicionarse a favor de Macri, y también decíamos que iba a ser complicado reconstruir su capital político en términos de, si eventualmente tiene alguna necesidad de posicionarse como fuerza nacional, que ya evidentemente pareciera que tira la toalla en ese sentido. El problema para mí central es que el mensaje que está dando, nadie es neutral, no hay nadie neutral. Siempre todos tenemos posiciones, y si las aclaramos, mejor eso. Yo hablo de una posición, tengo mis creencias, tengo mis convicciones, tengo mi forma política, tengo mi forma de construir la patria o no, con el otro, sin el otro, yo creo que es mejor construirla con el otro, con los otros, con las otras personas, y creo que hay que apostar por eso. Sí, hay que apostar a estar calmo y también a estar atento, porque son 70 días muy importantes en lo que puede estar en juego, no solamente la próxima a la acción, sino y además yo particularmente, y con esto redondeo, vigilaría atentamente, insisto, voy a cambiar el término, no vigilaría, estaría atento a lo que se pueden hacer con ciertos recursos estratégicos, con ciertas empresas estratégicas nacionales, con ciertos bienes que son definitivamente importantes para el desarrollo de nuestro país, con esto estoy diciendo vaca muerta, con esto estoy diciendo la venta de tierras extranjeros en el sur, en el acuífero del Guaraní, estoy diciendo las minas de litio, digo, son cosas que me parece que hay que tenerlas en cuenta, porque como están dadas las elecciones, aparentemente... Pero también destacabas la importancia de garantizar los derechos de los ciudadanos, y hoy cuando nos encontramos con todas las repercusiones políticas y económicas que hemos tenido a partir de las elecciones de ayer, hablo de que el dólar trepó a 62 pesos, hablo de que se está poniendo en juego la gobernabilidad del propio presidente, estamos dudando si va a completar o no su mandato, sin embargo, nos declaran culpables a los ciudadanos por haber ejercido nuestro derecho, por haber llegado a las urnas, votar libremente, hoy somos los culpables de estar teniendo un dólar tan alto, de que el presidente no sepa si va a poder mantener la estabilidad del país de acá a diciembre, y también, por otro lado, lo está haciendo partícipe al candidato que ganó, Alberto Fernández, de que ahora que sabe que puede ser el próximo presidente, que sea a cargo de este lío. Sí, bueno, una de las tramas más que hay que desentrañar más del neoliberalismo es esta cuestión de la culpa. El Estado no es capaz de solucionar cuestiones que el neoliberalismo provoca, entonces el neoliberalismo ataca al Estado, cuando en realidad el origen de las causas de la miseria, de la pobreza y demás, son algunos sectores políticos, empresarios, políticos, que representan una lógica neoliberal. Si uno hace una trayectoria de esta cuestión de que, fíjense que hay como un discurso, muchas veces velado, pero muchas veces dicho a voz en cuello, de que la culpa la tiene el otro. Bueno, eso de que la culpa la tenga el otro implica no asumir las responsabilidades. Y yo, me parece que nosotros como ciudadanos tenemos que reconocer y asumir la responsabilidad de indicarle al actual presidente que él es el mandatario hasta el 10 de diciembre, independientemente de cómo salieron las elecciones ayer. A ver, que el dólar subió y era como una cuestión lógica. A ver, nos va a perjudicar definitivamente, pero uno no tiene que agarrar y decir, no, porque el mercado habló. El mercado no habla, son personas, son sectores, son cuestiones políticas que están hablando. Y yo creo, hasta en este sentido me voy a poner un poco en defensa de, digo, cuidado con que empresas estratégicas bajen el precio y sean capturadas por capitales extranjeros y tengamos un sistema de producción extranjerizado absolutamente y ahí sí va a ser complejo para los próximos 10, 15, 4, 50 años. La culpa no es nuestra. La culpa es de la construcción de un entramado de la democracia. El problema, en todo caso, es que si el presidente no se quiera hacer cargo de esa responsabilidad, no culpa, responsabilidad que le compete de ser presidente hasta el 10 de diciembre, y bueno, tenemos que ser los ciudadanos, recordóselo, y las otras fuerzas políticas. Yo no creo que esté bien que Fernández intervenga, porque Fernández solamente ganó una paso. Pero sin embargo, he escuchado fuerzas de Fernández Fernández y de la Tercera Fuerza de Consenso Federal de La Habana, que llamaron a la calma, ¿sí? Pero llamaron a la calma porque hay que bajar el nivel de agresividad con el cual estamos viviendo, ¿sí? Lo hemos soportado mucho en Argentina históricamente, en los presentes cercanos también lo hemos soportado, por pensar diferente y demás, no al nivel de lo que se vivió históricamente. Entonces yo creo que en esta lógica de la construcción de la democracia hay que ser calmos, estar atentos, estar muy, muy comprometidos con lo que puede pasar en estos, creo que son 70 días que faltan. Exactamente. Y seguir ejerciendo de ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias por tu opinión y te vamos a invitar en una próxima oportunidad para que sigamos hablando de este tema que obviamente da para mucho, pero bueno, los tiempos en la televisión son cortos, así que gracias. No, yo les agradezco profundamente y está bueno que nos escuchemos entre todos. Con este consejo entonces vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más noticias, más de nuestra realidad nacional. ¡Gracias!